A ver, no creo que nadie esté en este canal esperando la última hora al instante, vale No creo que nadie se veta aquí, que me conozca y diga Uy, yo estoy seguro, estoy seguro que en cuanto se entere la noticia Va a hacer un vídeo corriendo al instante y me lo va a contar No, vale, aquí pasa un tiempo, las cosas se procesan y cuando puedo pues lo hago, ¿no? Hago el vídeo y hablo de ello Y es verdad que hasta hace un par de semanas o tres No estaba pasando prácticamente nada en el mundo de la Fórmula 1 Es normal, estamos en una etapa del año en la que no pasan muchas cosas Pero ahora esta semanita sí que se han juntado varias cosas que son interesantes Esto no es unos informativos, ¿vale? Solo voy a hablar de esta noticia Porque me parece lo suficientemente importante como para hablar de ella en un vídeo entero Dedicado para esto, ¿no? Para esta noticia Y además es un vídeo en el que el título pone Fernando Alonso Así que imagino que así podría alcanzar altísimas cifras de visualizaciones O sea, todas las visualizaciones que pueden tener en YouTube Me las quedo yo poniendo Fernando Alonso en el título No, ¿vale? No, es curioso A otros les funciona, a otros les funciona poner a Fernando Alonso en el título Y se llevan muchas visitas Yo no, yo siempre tengo más o menos las mismas Bueno, los últimos vídeos tienen menos Pero lo entiendo porque ha bajado la constancia y YouTube funciona así Pero este vídeo no es para hablar de mí Que es una cosa que me flipa, ya lo sabéis Pero no es el caso Es para hablar del último movimiento de Fernando Alonso, ¿vale? Voy a hablar... Es que no solamente me voy a centrar en este movimiento ¿Vale? En el movimiento en sí Sino en lo que ello va a repercutir Ello como el movimiento El movimiento es ello Y lo que va a repercutir En el futuro de Fernando Alonso En el futuro de... De... De la futura Fórmula 1 de 2021 No sé cuántas más veces puedo decir futuro Creo que todavía entran en un par Primero voy a contar las cosas tal y como son ¿Vale? Tal y como son O sea, sé que no solo hacerlo en este canal Casi siempre opino de todo Pero ahora voy a decir las cosas tal y como han sido Fernando Alonso Que hasta este momento era embajador de McLaren Y por tanto tenía un contrato con McLaren Ya no lo es En 2020 ya no lo es Ese contrato acaba en 2019 Han estado a ver si lo renovaban tal No han llegado a un acuerdo Y a día de hoy ¿Vale? A día de hoy A veinti... ¿Qué día es hoy? Por cierto No sé ni en qué día vivo Veintidós de enero ¿Vale? De... De 2020 Alas Cuando estoy grabando esto Luego lo publicaré más tarde A las 16 y 27 Fernando Alonso No tiene ningún vínculo contractual Con la Fórmula 1 Es así ¿Vale? Hasta ayer y desde 2001 Si lo tenía Porque fue o probador de Renault En el año 2002 Cuando no corrió O este último año Era embajador de McLaren Y en algunos momentos Piloto de test ¿Vale? Luego ya entró Sirotkin Y ya no se... No se encargó de ese... De ese apartado ¿Y por qué remarco todo esto? No porque piense que necesariamente Sea malo Por ninguna razón Que Fernando Alonso Deje ser embajador de McLaren Al final es un cargo Prácticamente honorífico O sea no tiene ningún tipo de... De... De funcionamiento Práctico Por decirlo de alguna manera Pero no voy por ahí Sino por las noticias Que nos esperan hasta 2021 Pero la realidad ¿Vale? Lo que acabo de contar Es que si Fernando Alonso Tenía alguna pequeña posibilidad De volver a la Fórmula 1 en 2021 Ahora esa posibilidad Es mucho más pequeña Y ahora voy al tema Del vídeo de verdad ¿Vale? Porque esto era la noticia Esto es tal Y lo que ha pasado Con Fernando Alonso Pero quiero ir al trasfondo De este asunto Y de muchos más asuntos Pero como a mí lo que me gusta Es hablar de Fórmula 1 Me quiero centrar aquí No me creo que vaya a decir esto Pero vivimos en una sociedad ¿Vale? Lo he dicho Lo he dicho Ya está No pasa nada He dicho la S palabra Tiro para adelante Vivimos en una sociedad Donde no queremos informar ¿Vale? No queremos informarnos No queremos información ¿Vale? No Hay tanta información En internet ahora mismo Hay tantos sitios Que te cuentan cosas No información Sino tantos sitios Que te cuentan cosas Que ya no queremos información No te desenfoques Que ya no queremos información Ya no nos interesa saber Lo que está pasando O lo que puede pasar O el movimiento que puede suceder No Queremos leer Lo que queremos leer Queremos un medio Un periódico Una web Un portal Un señor En internet Que te diga lo que quieres oír ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo hay mucha gente En España y en el mundo Ojo que el alonsismo No es solo una cosa de España En general Mucha gente en el planeta Es alonsista Normal Yo que sé Lo hay Es uno de los mayores pilotos Que ha tenido este siglo En la Fórmula 1 Hay mucha gente Que quiere leer Quiere leer Que Fernando Alonso Tiene opciones De volver a la Fórmula 1 Y sobre todo A Ferrari O a Mercedes Es lo que quiere leer la gente Da igual Da igual Que hoy Vale O que ayer O hace unos días Que fue esta noticia Fernando Alonso haya roto Sus últimos vínculos Con la Fórmula 1 Contractuales Porque vínculos Se irá teniendo Y seguirá teniendo amigos En Ferrari Se irá teniendo amigos En McLaren Y tendrá algún amigo En Mercedes Seguramente Por cuando tenía los motores En Mercedes En McLaren Y tendrá algún amigo Hasta en Toro Rosso Cuando era Minardi ¿Vale? Pero contractualmente A día de hoy No tiene ninguna relación Pero no importa La realidad no importa Esta realidad no vende Click Esta realidad No llama la atención Fernando Alonso ha roto Sus vínculos con la Fórmula 1 No interesa Seguro ¿Vale? Que va a haber medios Que consigan más visitas Diciendo Bueno Pues Fernando Alonso Renuncia A ser embajador de McLaren Para tener más facilidad Para negociar Con Ferrari Y con Mercedes No ¿Vale? O con Red Bull Me da igual También hay gente que lo dice Como no se sabe Lo bien que se va Fernando Alonso Con Londres Hay gente que lo dice Y no No es así Fernando Alonso Ya tenía todas las facilidades Del mundo Para negociar Con quien quisiera Siendo embajador de McLaren ¿Vale? O sea no No era un impedimento No estaba Zack Brown Agarrando el brazo Diciendo Fernando por favor No te vayas No, no pasaba esto De verdad Yo no sé Si Fernando Alonso Puede correr en Ferrari En 2021 O en Mercedes O en Red Bull ¿Vale? En Red Bull Estoy prácticamente convencido De que no Es verdad Es verdad que en la Fórmula 1 Pueden pasar muchas cosas Es verdad que al final Solo son 10 coches Y hay pilotos plausibles Que puedan estar en Fórmula 1 No hay más de 30 ¿Vale? Contando los 20 que están Y otros 10 que te puedas inventar Y quizá estoy siendo bueno Es verdad que tirando piedras al río Desde una ventana No sé por qué este símil Puedes acertar ¿Vale? Y acertar a la piedra en concreto O a la rana en concreto Pobre rana Pero le puedes acertar con la piedra Y dar con un fichaje No es decir Este piloto a este coche ¡Pum! Y aciertas Puede pasar Pero no es serio ¿Vale? No es serio Que haya prensa Que se encargue de hacer esto ¿Por qué? Porque que lo haga yo Que soy un muchacho Que está en su casa ahora mismo Tranquilamente sentado Contándote este vídeo Porque yo que sé Porque me apetece hablar contigo Porque soy así de buena persona Y tú eres mejor persona Por aguantarme Que eso tiene bastante valor No pasa nada Yo no soy periodista ¿Vale? Yo no soy periodista Yo no tengo una información Especial Que no tengáis vosotros ¿Vale? No sé prácticamente nada Que no sepáis vosotros Es verdad que tengo amigos periodistas Que a veces me pueden contar alguna cosa Pero No estoy mucho más allá De lo que podáis estar vosotros Y creo que tampoco Nadie viene aquí A buscar Información De última hora O piensa que yo tengo Algún tipo de información especial No la tengo a día de hoy Ojalá algún día Pueda dedicarme a este mundo De una forma más profesional Y pueda tener información Que os pueda contar Me encantaría Pero ahora mismo no es así Pero hay prensa Hay medios Que tienen el deber De ser responsables De lo que ponen ¿Vale? Responsables de lo que ponen No, no Creo que no vale todo Pero esto no es solo culpa De la prensa No estoy echando la culpa A la prensa A las webs A los portales No solamente es culpa de ellos Es culpa nuestra ¿Vale? Es culpa nuestra Ahora mismo Lo que decía al principio Hay tanta cantidad de gente Contando cosas Tanta cantidad de medios Contando cosas Que elegimos La información que nos gusta Y hay gente que quiere creer Que Fernando Alonso Va a fichar por Ferrari O Mercedes en 2021 Y solo va a buscar Esos artículos Esas personas Esos medios Que le digan Que Fernando Alonso Tiene posibilidades De fichar por Ferrari En 2021 Pero no solo va Con Alonso y Ferrari Habrá en México O en algún país De Centroamérica Gente que quiera ver A Checo Pérez Por ejemplo en Ferrari Y habrá medios de allí Que digan Que hay posibilidades De que Checo Pérez Acabe en Ferrari Con alguna carambola Que se invente Y no pasa nada Y es divertido Hacer carambolas Yo las hago Yo dentro de poco Haré mi vídeo De predicciones De pilotos De 2021 Por ejemplo No antes de que empiece Porque me divierto Vale haciéndolo Pero no miento Vale no No digo Esto y esto Hay posibilidades De que pase No te digo A mi me gustaría ver esto O creo que va a pasar esto Entonces cual es mi reflexión final Sobre este vídeo No es que Fernando Alonso tenga Imposible correr en Ferrari No es que Fernando Alonso tenga Imposible correr en Mercedes O donde quiera Sino que Seamos Todos Y me incluyo Vale Más selectivos Con lo que leemos Y con lo que nos queremos creer Está claro que hay medios En todos los sitios Vale Hay medios Y portales Y gente Que te va a decir siempre Lo que quieres oír Porque quieren eso Quieren que les veas Quieren clics Quieren repercusiones Es normal La prensa Está destinada A sobrevivir un poco Al clickbait Vale es así Y habrá determinados medios españoles Que digan que Fernando Alonso Es deseado por Ferrari Mercedes y tal Para vender clics Habrá medios mexicanos Que digan que Checo Pérez El que está siendo deseado Por Ferrari y Mercedes Para vender clics Y habrá medios canadieses Con dos huevos Como dos soles Diciendo que es Lance Stroll El que desean Ferrari y Mercedes Que Mauricio Rivabene Que ya no está siquiera Pero bueno no si Mauricio Rivabene Llama a Mati Abinoto Para decirle Oye Mati Abinoto Necesitas al Lance Stroll En el equipo Vale Lo habrá Vale porque Checa Sí en todo el mundo Entonces de que forma Podemos cambiar esta Probablemente de ninguna Vale eso es la realidad Probablemente de ninguna Pero si que Debemos ser todos Más selectivos Con lo que queremos Y no quedarnos solo Con lo que queremos leer Yo por ejemplo Yo vale A mi me gustaría Que Fernando Alonso Hiciera la temporada Completa de IndyCar Este año Este año que entra Este 2020 Este año ya ha entrado Este 2020 Me gustaría que hubiera La temporada completa de IndyCar Porque creo que sea lo mejor Para su carrera deportiva Pero reconozco Que también me gustaría Muchísimo Verle en 2021 En Ferrari Pero soy consciente Le da dificultad De este movimiento Y de lo poco viable Que es Entonces Para mi lo fácil Sería quedarme Con la gente Que dice Fernando Alonso Puede volver a Ferrari En 2021 Hay contactos Betel No va a seguir Lo fácil es eso Quedarte ahí Pero siempre Intentad leer Todo ¿Vale? Todo Y todo O sea Iros también a otros periódicos Que os digan Que Betel va a renovar Por Ferrari En 2022 ¿Vale? O sea En 2021 Perdón O sea Quedaros Intentad Sacar vuestras propias conclusiones Y no quedaros solo Con el medio Que os dice Lo que queréis leer No sé si me explico Y esto vale No solo para la Fórmula 1 Sino para la vida ¿Vale? Para cualquier Periódico O político Incluso No os quedéis con el que os diga Las cosas con las que estéis de acuerdo Según vuestra ideología Intentad contrastar vosotros Y pensad en la información posible Yo por ejemplo Creo que el movimiento de Fernando Alonso a Ferrari Es muy complicado Porque leo Tanto a los que dicen que sí Y los argumentos que dan Como a los que dicen que no Y los argumentos que dan Y me parecen más Creíbles los del no Porque si no vamos a vivir manipulados Siempre por la persona que te dice Lo que quieres oír Y al final Tú entras queriendo leer algo Y sales convencido De que todo lo que te dice esa gente Es verdad Y eso es muy peligroso ¿Vale? Como personas Debemos saber pensar un poco Por nosotros mismos Y hay tanta oferta De tantos medios buenos Todos Que yo no digo que no sean mejores Ni peores Que es bueno contrastar ¿Vale? Es importante contrastar Ya está Esa es la reflexión del vídeo Contrastemos todo No nos quedemos con lo que queremos leer Sino con todo ¿Vale? Y sacad vuestras propias conclusiones En general Una misma noticia Si podéis intentar leerla En dos o tres sitios diferentes Y de verdad Vais a entrar En lo mejor de la noticia Y vais a poder sacar Vuestras propias conclusiones Y básicamente es esto Lo que quería decir ¿No? Que ahora con este movimiento Pues se ha vuelto a despertar El rumor De bueno Pues ahora tiene facilidad Para negociar Y yo de verdad No lo sé ¿Vale? No lo sé Que va a hacer en su futuro No lo sé Ya lo sabremos Imagino que ha dicho Que este verano Dirá que va a pasar Yo creo que él Si quiere volver a Fórmula 1 Pero no sé Si en la Fórmula 1 Hay hueco para él De verdad No lo veo Las cosas como son Pero bueno Ya está Yo me callo aquí Y os dejo mis redes sociales Para que me sigáis Que eso es una decisión Pues de las mejores Que podéis tomar en este 2020 Y ya está Y nos vemos En otro vídeo Si os parece bien Y si no Pues también Y ya está